Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio, y el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Ay mi madre, vamos a verlo, bachata corta vena volumen 2, bachata para llorones, bachata para lloronas, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoní! Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Pero mi mente guarda un amargo recuerdo, de aquella noche cuando mis ojos la vieron, que en brazo de otro se burlaba, de lo que yo le prometí. No le importó, cuanto la amaba, que ella era todo para mi, y ahora me pide, que regrese, y olvide todo lo que vi. Pero aunque sufra, yo no puedo, aquel engaño vive en mí. Por eso aunque yo sufra, no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Por eso aunque yo sufra, no la puedo perdonar, porque si la perdono conmigo vuelve a jugar. Y yo no juego con nadie, no, 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 mis sentimientos son puros. Cuando yo quiero, me entrego, ay sí, 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 y no te escondo lo que llevo dentro. No se pienso detener, si te vas a marcar, si me vas a olvidar, y empiezas otra vida así. Si tú crees que es lo mejor, alejarte de mí, anda puedes volar, yo te presto mis alas, con las que un día yo blé. En mi propia ilusión, en mis sueños de amor, que me inventé en la vida por ti. Y tan solo sabe Dios, que nunca te hice mal, mi pecado fue amar, como lo hice contigo. CJ, adiós. En otra historia, tú ahora vivirás, que tan solo en mí existió tanto amor, que en ti no hay culpa, yo quise soñar. Y tú me hiciste vivir la ilusión, quise encontrarme y un amor, quizás tan solo te esperé soñar. Yo solo pensando que en mí, se murió la ilusión, porque nada dura para siempre. Dile a la nube, ven que hoy te vas, que me dejaste trozada el alma. Quizás se quiere reír, al mirar al dolor, porque ya nunca más fue. Si está bebiendo y te la sabe conmigo ahí. No te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, pincha y herida. Mientras yo pienso que fue mi error, que tus palabras fueron mentiras. Se está bebiendo, coño. Recuerda, amor, que tú mereces sobra de amor, no amor de sobra. Valórate. Saludos para la gente, mi hermanito Joselito, mi tío, David Rumba, mi papá. Régalo. Y yo. Siento que voy a sufrir, es normal que el dolor, se apodere de sí, y lo lleve con alma hasta el fin. No sé si podré olvidar, si fuiste lo mejor, que en mi vida existió, a quien yo más amaba. En la distancia estarán, los sueños de tu amor, que en las sombras vendrán, a vivir en mis sueños sin ti. Y en las noches vendrán, los recuerdos de tu voz, si te voy a extrañar, pero no te detengo. Los dos perdemos hasta el final, pero quizás te pierda más que yo, porque yo sé que un día volveré a amar. Pero a ti quien te amará más que yo, y no te detengas, sigue tu vida, busca en tu suerte otra ilusión, sin que haya herida. Solo yo puedo quererte, ay, una fiera como tú, solo puede aguantarla un hombre como yo, solo yo puedo dominarte. Sí, porque conozco muy bien cuál es tu debilidad en la cama, tú has tenido miles de amores, ay, pero ninguno ha podido apagar ese volcán que llevas por dentro. Serpiente venenosa, tu veneno no puede vencerme, a veces lo has intentado envenenarme, pero no puede, serpiente venenosa, tu veneno no puede vencerme. El que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estamos metidos en romo, pero feo, feo. Síguelo. El amor que sientes por mí, no te deja lastimarme, te hice sentir una mujer amada en la cama. Y ahora tú me estás buscando, estás diciendo que solo yo fui capaz de descubrir la sensación que había en tu cuerpo de sentirte mujer. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya, cuando se funda una estrella y el diablo trae una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, en nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno. Y si acaso me equivoco y muere el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. Porque fui el primero en ti morena, y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina. Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará. Dios, salud, salud. Y una vez que sigo viviendo, no es asunto de tanta gravedad. Tú y yo no nos podemos separar, por un deslice esto no puede terminar. No es normal si tú no estás conmigo. Que nuestro irilio llegue a su final. No es normal si tú no estás conmigo. Que tú duermes con otro y otra tenga que besar. No es normal si tú no estás conmigo. Si me das imposible, no lo puedo aceptar. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. Y me enamoré de ti, igual que él. No sé si puedes soportar este amor, entre tres. Pero cuando estoy contigo, él sufre también. Ay, mi vida, pura amor, tú me tienes que entender. Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres. Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo. Yo contigo estoy, él mira por la ventana. Y mi bella cama, y entre copas de licor, va soportando el dolor. Tú, ay, amor, tienes dos hombres sufriendo. Él te hace el amor. Y yo espero en la escalera por si te queda. Una migaja de amor, para calmar mi pasión. Santo Padre, bachata pa' hombre con pelo en el pecho. Hombre llorone, mujeres llorona. Estoy seco, estoy seco, estoy seco. Ahí está esa canelilla, coño. A ver, me la pico. Vamos a esto. ¿Quién está mezclando en vivo? ¿Quién? ¡Aboní! Y mi mambo no se queda. Saludos para la gente mía de Boca Chica. Gente que me apoya, la gente de Boca Chica. Los mejores pecados son de Boca Chica. Saludos para ellos. Manito Walfi. En la casa. Manita Angeli. Semía. La Barúa. La gente de Cevico. Barúa mío. Va chateando. Cuando yo te conocí, tú estabas con él. Y me enamoré de ti igual que él. No sé si puedes soportar este amor entre tres. Pero cuando estoy contigo, él sufre también. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que entender. Tienes que decidir el hoyo, para no sufrir los trejes. Tú, ay, amor, tienes tus hombres sufriendo. Él te hace el amor. Yo contigo estoy. Y él mira por la ventana. Y mi bella cama. Y entre copas de licor. Va soportando el dolor. ¿Cómo dice? Tú, ay, amor. Ay, ay, ay. Tienes tus hombres sufriendo. Él te hace el amor. Y yo espero en la escalera por si te quedas. Una migaja de amor. Para calmar mi pasión. Y ya de una vez. Méteme un cuchillo en el corazón para morir. Es que no puedo vivir así. Méteme un puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez. Méteme un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño se le haga mejor. Y un pláfame un puñal que lleve el nombre de ese amor. Para no despertar. Y quizás. Estar con ella, Dios. En el cielo. Sentimiento, carajo. Vamos allá. Dice Alcimira. Un cuchillo y yo más. Una botella que nunca se va a acabar. Tengo un problema que no tiene solución. Otro día más. Quizás. Quedaré sonábulo. Por ti. Por ti. Por ti. Otra noche más. Ya yo no aguanto esta maldita novedad. Pensar que mi amor ya no regresará. Siento padecer. Ay Dios. ¿Por qué te la llevaste para siempre? Diosito lindo. ¿Por qué me abandonaste? Y sin decir adiós. Ella se marcha y tú. Y yo estoy loco. Que ella no sé qué hacer. Pongo la boca en la reta. Me la tengo en la cabeza. El que está bebiendo salud cantando conmigo ahí. Y yo empiezo a llorar. Y que ya de una vez. Méteme un cuchillo en el corazón para morir. Es que no puedo vivir así. Méteme un puñal que cause intenso dolor. Y ya de una vez. Méteme un cuchillo salpicado de traición. Es que un engaño sería mejor. Méteme un puñal que lleve el nombre de ese amor. Para no despertar y quizás estar con ella. Dios, sin el cielo. Sigue la mano y síguelo ahí, síguelo ahí. Ay Dios. Oye, oye, oye. No es tan fácil olvidar que me olvidaste. Mucho menos entender que no mentí. Ay, dame esa canela. Si te fuiste dar en mi cama tantas vueltas. Hoy te alejé. No es lo mismo que te alejé sin hablarme. ¿A qué me dejes sentado sin oírme? Ven, espérame un momento. Quiero hablarte. Pa' decirle a ti. Si te lanzame conmigo. ¿Cómo dice? Que si hubieras sospechado que no me amarías. Le hubiera pegado un tiro a tu fotografía. Ahora no estaría pensando. ¿Qué es lo que tendría que hacer para olvidarte? Si no te tengo, que se me venga el mundo encima. Que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno si no estás. Si tú te alejas, que me consuma la tristeza. Se multiplique mi pobreza y que no vuelva el corazón a palpitar. Y como no pude comprarte una casa en Nueva York. Te invito a prender dos velas dentro de mi corazón. Para que vea las estrellas de mi alma. Y enamorarte. Y enamorarte. Como en aquella vez. Si no te tengo, que se me venga el mundo encima. Que mis caminos sean de espinas y que me queme en el infierno si no estás. Ya se acabó lo bonito. Ya no hay pasión en nuestra habitación. Solo hay frío. Ya no queda nada lindo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. En vivo. Todo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Y solo queda dolor y mi corazón hoy está desecho. Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Saludos para la gente de San Pedro. Saludos para la gente de la esquina del Primo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo. Y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Salud, 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 salud. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Solo queda dolor y mi corazón hoy está desecho. Murió la pasión y nuestra ilusión ya se está perdiendo. Todo lo bonito se esfumó y solo queda dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Una pregunta, ¿por qué cuando un hombre gana dinero sueña con darle todo a la mujer y cuando una mujer gana dinero siente que no necesita a un hombre? Yo no entiendo. Acércate que quiero hablarte. ¡Bromo, coño! Dame un segundo de tu tiempo. Escucha de mi vida triste, que amargo es este sufrimiento. No llores al mirar mis ojos, es la lluvia que está cayendo. Ya ellos han llorado todo, sin que el dolor ha sido eterno. Yo sé bien que herí tu vida, me fui cuando más me amabas. Inocente creí en unos ojos fiel que me engañaban. Me fui tras de aquellos pasos, sobre mis propios errores. Y descubrí al final que solo creo en ti y en tus amores. Nunca me he olvidado de tus besos, siempre has sido parte de mi vida. No me abandones, no te pido, no me castigues con tu olvido. Aún te siento en todos los rincones, y mi almohada pregunta por ti. DJ Adonis. Yo no entiendo, no me he sufrido, pero también te di cariño. No me abandones, no te lo pido. No me castigues con tu olvido. Ay, ay, ay. Atención, baby. Si tú eres guapa, mírame a los ojos y dime así, mira. Andan diciendo por ahí que no me amas. Dime la verdad. Que ya me olvidaste. Agoní. Y me he quedado consternado al escuchar Lo que a la gente le contaste En realidad yo por un lado te comprendo De algunas cosas que tú has dicho no te gusto Pero qué bueno es encontrarnos frente a frente Y aclaremos este asunto Quiero escuchar de tus labios Que ya me olvidaste Que de tu memoria Al fin me borraste Dime si esa es la verdad Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Dile Ray, ¿cómo que dices? Que de ser así Daré media vuelta y me iré Sin mirar atrás Atrévete a decir que ya No sientes nada conmigo Atrévete a decirlo ahora Que estoy enfrente de ti Atrévete a decir que ya No soy nada para ti Atrévete a decirme ahora Que te olvidaste de mí Cuando quieras irte Dímelo y mire contigo amor Que no será fácil Dejarte libre el camino Cuando tendrás de tanto amor En mi corazón No será fácil para ti Liberarte de mí Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia No podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no Dale No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas amor Al final los haters No saben ni la mitad Y hablan el doble Hace su trabajo Habla disparate El que quiera perder su tiempo Que me aconseje En romo pero feo DJ Adoni Contigo aprendí Que en un beso Se entrega el alma amor Y que una caricia Vale más que mil palabras Te debo todo lo que del amor aprendí Que sentido tendría mi vida Si no estás aquí No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no No te vayas, no No me dejes en esta agonía Sabes que eres tú la vida mía Y no podría vivir sin ti No, 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 no Dice Prohíbeme besarte Y lo haré Prohíbeme tu nombre Aquí en mi boca Prohíbeme las cosas Que tú me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer Una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos No te quedarás Cuando se apaga la luz La debo a ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Se está bebiendo Bachata Cortavena, volumen 2 Saludos para la gente De San Pedro Hoy frío en San Pedro La gente de Santiago Manito Tony Production Bien Gente de San Francisco La gente de Bonao Oscar Saran La República Dominicana completa Gracias por el apoyo Y yo Y yo Y yo Recuerde que yo soy el empleado Y usted el jefe Vamos a seguir Eso que yo haré Lo que me pida Contarte con placerte Una vez más Pero aunque tú te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo a ella en mi mente Ay, no me apaguen la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay, no me apaguen la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Fue imposible sacar tus recuerdos De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe Que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé Que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones Que de niños nos juramos Todos tus sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería de tu vida Desde entonces No supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de la espalda No les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos aguar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amaste Agoní Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Va chateando sabreoso Mezclando en vivo ¿Quién? Agoní 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 Oye, tolita Oye, tolita Ay, abrázame, que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame, amor, abrázame Celana Pite, escúchala Abrázame, amor, abrázame Un saludo para la gente de Moda y Estilo García, ahí en Cibico Polo Simona Chateando Malta María, el saludo Manita Mariel José Contreras Te vas a marchar, ya yo lo presiento Tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré Yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más Quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez No fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, que va a hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Señores, muchas gracias por el apoyo que me traen República Dominicana, Estados Unidos Europa completo Gracias Esto fue Bachata Cortabena Volumen 2 Para los Llorona igual que yo Para la Llorona Todo el que ha aportado su granito de arena Muchas gracias Suscríbase en el canal de YouTube Dele like a los videos Comente Mótreme apoyo, coño Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Yo fui quien te llevó de niña a mujer Y ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Y quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Dale Rudy Corona, dale, dale Abrázame ahora, que va a hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrazame amor Ay, abrázame Adonis Ya está bueno ahí, muchas gracias Nos vemos Esto fue Bachata Cortavena Volumen 2 Para los llorones Y la llorona igual que yo El que quiera perder su tiempo Que me aconseje